Pues como yo sé que en muchas de las unidades nos están cerrando los gimnasios y ciertos espacios pero también sé que hay mucha gente tiene mancuerna o si no pues usted hace como si tuviera una mancuerna mentiras, hoy vamos a trabajar con mancuernas, hay mucha gente que tiene estas pesitas en la casa que se llaman mancuernas, hay de diferentes pesos, usted puede trabajar con una o puede trabajar con dos y hoy vamos a utilizar estas mancuernas y vamos a utilizar una banca, esta banca que puede existir en cualquiera de las unidades o incluso la cama de su casa, para eso por bajo presupuesto me traje a David Garcés por favor, el señor, un aplauso todo el público querido tenemos dos personas nomás que nos aplauden pero no importa, este es nuestro público y con muy buena energía David va a tomar las mancuernas por favor y vamos a hacer el primer trabajo, peldaño, a él le encanta hacer peldaño es poner el pie allá arriba y sube, ojo con la estabilidad, el talón tiene que estar bien firme vamos, uno, va, dos, vamos, tres, extiende sin golpear, el cuerpo siempre bien parado, el abdomen duro, cambia de pierna ojo, no se vaya a quedar solo cuajándose una pierna, hay que cuajar las dos, esa es, tonifique ese peldaño es un muy buen trabajo, Guillo, yo no lo quiero hacer con mancuernas, suéltame las mancuernas ya lo dijimos en otro video, se puede hacer con su propio peso, vamos a hacerlo con su propio peso Guillo, yo quiero hacer unas con el peso, otras sin el peso, es más, Guillo, yo no tengo mancuernas ¿qué hago? ¿las compro? pues yo no le estoy diciendo que las compre, es muy sencillo coge dos botellas, las llena de agua, de arena, de tierra, de lo que sea y les puede incrementar eso hace que su esfuerzo sea mucho mayor nos vamos con otro ejercicio, sentado, por favor, vamos a hacer bíceps bíceps sentado, me mira, por favor, aquí en la silla, ¿qué va a hacer? desde ahí, usted puede hacer dos movimientos uno, el martillo frontal, que es un ejercicio para el trabajo de bíceps el bíceps, éhalo ahí Guillo, quiero hacer una variación, sostiene una y le hace con la otra esa es, mire, aquí está haciendo un ejercicio y aquí está haciendo otro hace 10 con ese, sostiene y seguimos con el otro ahí está pues, trabajo de bíceps, seguimos en la misma silla ahora, nos acostamos, vamos a hacer press de banco plano para el pectoral, acostado del todo y con las mismas mancuernas Guillo, no es igual que una silla, seguramente no, sube las piernas ya esa es, bajamos el codo y arriba, bajamos y arriba Guillo, esto es para hombres y mujeres, sí, es para hombres y mujeres ¿qué cambia? cambia el peso, el número de repeticiones y punto esto le va a ayudar para mejorar ese pectoral eso hace que usted se vea mejor en todo su cuerpo stop, ahora vamos a hacer serruchito posición y vamos a jalar, a atraer acá, ale, lleve hasta atrás buscando qué, trabajar esa espalda es importante trabajar la espalda en hombres y mujeres porque la espalda hace que usted se vea mejor en la postura porque cuando yo tengo débil la espalda pues mis hombros se van para adelante, me sale la barriga y hasta la nalga me chupa ya saben pues, estos son ejercicios que podemos hacer con un simple mancuer, con una simple mancuernas y aquí en una silla, que la buena energía los acompañe y chao